¿Cómo viven la relación familiar tío-sobrino? ¿Y para vos, Gastón, cómo lo estás viviendo tener a tu tío en el mismo plantel? Bien, bien un poco, como dice Matías, estamos muy contentos de estar juntos. Bueno, estamos disfrutando de esto que, gracias a Dios, podemos estar juntos en un equipo profesional y bueno, de la cual salimos de inferior y ahora podemos estar acá en primera peleando por el campeonato y la Copa Argentina. ¿En cuanto a los puestos de cada uno, bueno, cómo se caracterizan cada uno dentro del campo de juego? Bueno, yo soy más delantero, me gusta jugar más cerca del campo, pero bueno, para recibir, tratar de estar cerca, hacer goles y creo que, bueno, Gastón es un volante más ofensivo. ¿Cómo están viviendo esta previa partido de octavo de final ante Defensa y Justicia con la chance de clasificar a Begrano por primera vez a cuarto de final de Copa Argentina? Ansioso por el partido de mañana, sabemos que va a ser difícil, pero bueno, estuvimos trabajando de cara al partido de mañana y sabemos cómo se va a plantear Defensa y nosotros también vamos a salir a jugar en el partido. ¿Cómo se caracteriza este Begrano? Creo que, bueno, este año la intención del entrenador nuevo, que sería TT, ha cambiado mucho en este Begrano. La idea es siempre tratar de jugar, de intentar, de estar en el último minuto, de jugar por el piso y creo que lo hemos de mostrar en algunos partidos que se ha cambiado bastante. ¿Y la Copa Argentina qué le genera, qué significa para Begrano? Bueno, a nosotros significa mucho, ¿no? Por el tema de que, bueno, queremos ganar un campeonato, queremos ganar algo y más allá de todo eso, si salís campeón te da la chance de clasificar a la Libertadora. ¿Qué objetivos tiene Begrano planteados para este semestre? Y, bueno, nos planteamos ganar algo de lo que nos toque jugar, estamos ganando jugar Sudamericana en el torneo y esta Copa y la verdad que, bueno, vamos a ir por los tres hasta donde nos toque llegar a hacerlo todo lo posible para lograrlo algo. Y, bueno, dentro del equipo, ¿cómo se están llevando? Bueno, la primera fecha no les pudo salir bien las cosas, pero con vistas a este partido contra Defensa me imagino entusiasmado. Sí, sí, muy entusiasmado y, bueno, el equipo creo que está muy bien, de a poquito vamos a ir mejorando, vamos a ir haciendo las cosas bien con respecto a lo que nos pida DT. Creo que, bueno, en los partidos demostramos que de a poquito vamos a estar haciendo las cosas mejor, así que, bueno, espero que estén bien. ¿Qué saben de Defensa y Justicia? Bueno, sabemos que es un equipo importante, que viene de mucho tiempo y jugamos muy bien al fútbol, juega muy bien por abajo, tiene mucha movilidad, en la mitad de la cancha para adelante, son jugadores muy ofensivos. Pero, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro juego, nuestra idea, lo que nos pide el entrenador, que también es intentar jugar siempre y jugar a nuestro juego. La Copa Argentina cumplió cinco años desde su vuelta en 2011. ¿Qué opinan sobre este torneo? Un torneo muy lindo, porque como te dije recién, si la ganaste, da la chance de clasificar a la Copa Libertadores. Y, bueno, está bien que para todos los equipos de Argentina enfrentarse equipo de primera con equipo de, así sea, de la C, de la Argentina, eso está muy bueno. Gracias.